bienvenidos una semana más a todos mis acuarios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana hacemos una lectura general en el amor para signo de acuario en sol luna ascendente o venus para ello vamos a estar consultando el tarot de los cuervos que hace muchísimo tiempo que lo teníamos por ahí abandonado en el rincón de los penados lo teníamos y bueno para ello también vamos a estar sacando como venimos haciendo últimamente dos cartitas de los foracle cards para arrojar un poquito más de luz sobre ese mensaje que necesitas escuchar para los próximos días acuario mil millones de gracias siempre no me voy a cansar nunca de decirlo porque es que además es la verdad ustedes están haciendo esto posible mil millones de gracias siempre acuario si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonaran contigo los mensajes no olvides darle a like suscribirte y muy importante activar la campanita para que estés siempre notificado cuando subo contenido nuevo al canal ahora sí que sí vamos a dar comienzo a la lectura de hoy lectura general en el amor para signo de acuario vamos a ver con qué energía vas a estar lidiando en los próximos días en el amor acuario quien se acerca a ti acuario en el amor acuario en el amor vamos allá bueno tenemos energía de tauro de libra libra está muy fuerte libra está muy fuerte vamos a ver yo lo que estoy viendo aquí acuario es que tienes una energía tan pero tan bonita tan amorosa tan abundante que es que no me extrañaría que hubieran varias personas interesadas en ti no me extrañaría te voy a decir una cosa aquí hay alguien que se encuentra muy bloqueado no sabe cómo acercarse a ti es una persona que ya conoces no tiene por qué ser un ex pero es alguien que ya conoces que se arrepiente muchísimo es como si esta persona reconociera que pudo haber dado más pero realmente yo no veo que tú hayas tenido ninguna historia con esta persona no es que esta persona se haya portado mal contigo es una cuestión de cobardía de esta persona mira te explico te explico aquí hay una persona que te ve wow te ve una persona buena compasiva empática trabajadora luchadora una persona en quien se puede confiar una persona que eres tienes ese toque romántico soñador una persona muy daditativa muy generosa esta persona suspira vamos cada vez que te ve cada vez que te escucha cada vez que te lee es una persona que está en tu círculo de amistades esta persona que se ha fijado en ti bueno no es la palabra correcta esta persona se ha enamorado de ti no te lo ha expresado todavía pero lo va a hacer pronto es una persona que cree que lo tienes todo que no hay nadie que se te compare no 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 hay nadie que pueda igualarse a ti esta persona cree que eres la personita correcta con quien quisiera dar o por quien mejor dicho por quien quisiera dar el paso de formar una familia una relación estable fíjate que esta persona te ve como alguien sumamente abundante en todos los sentidos te ve como una persona tan buena tan bonita tan dulce tan madura tan estable esta persona está en un sueño cuando piensa en ti en un sueño y le gustaría venir a dártelo todo a ofrecerte el hogar la relación la vida que te mereces es una persona que en algunos casos incluso pudiese ser que tenga una buena posición económica que tenga un buen trabajo que tenga buena buen estatus social y esta persona es como si quisiera compartirlo y si no si no te resuena esta última parte no importa esta persona lo quiere todo contigo todo todo esta persona quiere la casa los chiquillos los cactus los coches lo quiere todo hasta la suegra lo quiere todo lo quiere todo ¿qué es lo que pasa? y aquí es cuando veo que esta persona en realidad no ha tenido nada contigo todavía en algunos casos tú puedes intuir quién es puedes estar intuyéndolo puedes estar de estas personas que tú dices es que esa persona me doy cuenta cómo me mira o cómo me habla o ha tenido detalles conmigo que me hacen pensar que tiene un sentimiento genuino pero sin embargo es una persona que no te ha expresado ¿por qué? porque esta persona tiene miedo de no ser suficiente tiene miedo a ser rechazado es una persona cuyos pensamientos le han estado limitando sus miedos sus traumas sus inseguridades su falta de amor propio incluso en algunos casos le ha llevado a que esta persona no te haya expresado nunca lo que realmente siente por ti ¿qué es que lo siente todo? ¿de todo lo bonito? pues todo en abundancia porque no te mereces menos fíjate que es una persona que a mí me marcan las cartas que tiene que estar en tu vida por destino estar en tu vida no significa que vayas a casarte con él o con ella que vayan a tener chiquillos que se compren los cactus que se compren las casas que se compren los coches que tengas que aceptar a tu suegra es que hay suegras que las carga el diablo ¿no? bueno las pobrecitas pues que se le pase ¿no? de todo tiene que haber las hay maravillosas también yo no las conozco pero las hay maravillosas un besito a toda mi suegra que seguro que hay gente que es maravillosa por ahí estoy de broma ¿vale? la cuestión aquí es esta persona me están indicando las cartas que tiene algo que enseñarte y que tiene algo que aprender de ti y es una persona que incluso durante un intervalo de tiempo puede ser que haya intentado alejarse que haya intentado pues tener su espacio tener su tiempo de vincularse intentar soltar porque definitivamente aquí vemos mucha carga emocional vemos mucho estrés mucha inseguridad y aquí es cuando esta persona definitivamente dice no es que vamos a ver no si yo me retiro entonces sí que sí tengo el no por respuesta entonces a lo mejor dentro de mi tristeza dentro de que no me creo suficiente dentro de temo ser rechazado anteriores relaciones no salieron bien estoy decepcionado con el amor con las relaciones pim pam para arriba para abajo para un lado para el otro media vuelta tal la cuestión es que esta persona dentro de esa nostalgia dentro de esos sentimientos tan bajitos de frecuencia tan bajita que está teniendo es una persona que va a estar dispuesta a cambiar las cosas está dispuesta a volver a tu vida y a intentarlo y sabes lo que estoy viendo yo que esta persona sabe que no es fácil llegar hasta tu corazón no es fácil conquistarte pero es una persona que ya se ha propuesto venir a darlo todo esta persona te tiene en la mira no tiene ojos para nadie más es una persona que definitivamente va a dejar a un lado ese autosabotaje y va a venir a conquistarte esta persona lo tiene claro le mereces mucho más que la pena le mereces muchísimo la pena repito es un es como es un amor secreto es un amor que se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo y ahora es momento de que esta persona diga bueno hasta aquí a darlo todo porque acuario se lo merece todo nunca lo sabré si no lo intento bueno pues esta persona está dispuesta ya a intentarlo es un como se dice es un admirador secreto que sale a la luz ya sé como se llama el vídeo claro es una persona que lo ha pasado mal ha tenido situaciones anteriores se la han jugado mucho es una persona que se ha llevado demasiadas decepciones y por eso es una persona que se ha vuelto como fría insegura de sí misma esta persona ha sufrido vamos lo que no está escrito pero esto lo va a dejar a un lado porque se da cuenta de que se está decepcionando a sí mismo o a sí misma porque lo que necesita es accionar hacia ti y es que lo va a hacer lo va a hacer esta persona ha estado bloqueada durante demasiado tiempo se ha estado reprimiendo esos sentimientos pero es que no puede más ni puede ni quiere y es que me parece perfecto ¿qué quieres que te diga? aquí vamos todos merecemos ser amados ¿no? todos merecemos además poder expresar abiertamente lo que sentimos que sí que viva el amor que sí más de cuatro veces dará un dolor de cabeza pero en general el amor venga es que no hay una vibración que sea más bonita que esta el amor ya sea el amor de pareja el amor hacia la familia el amor hacia lo que hacemos hacia las plantitas hacia los animalitos el amor es la frecuencia más hermosa que existe y esta persona viene a ofrecerte un montonazo de amor todo entero para ti así que bueno ya me contarás si aceptas o no pero esta persona viene mucho más que decidida ahora sí que sí deja atrás esos bloqueos y viene a ofrecerte un mundo ideal no la voy a cantar porque tiene copyright Acuario hasta aquí y no sé cantar por eso me dedico al tarot y no a cantar pero bueno Acuario hasta aquí tu lectura de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí si te resonó que espero que sí porque es que te mereces lo mejor no olvides like sub y campanita muchísimas gracias y hasta pronto chau